Enhorabuena, Amparo, porque no has hecho una candidatura, directamente has hecho un equipo de gobierno nuevo, preparado, joven, con trayectoria profesional y política. Pido con solemnidad, pero también con humildad, el voto para el Partido Socialista. Pido el voto para Amparo, para los hombres y mujeres de la lista del PSOE en Castellano. Lo pido porque creo honradamente que son los únicos que van a acabar con la corrupción, que son los únicos que van a poner limpieza y ejemplaridad en el ayuntamiento. Y lo pido, pido el voto para Amparo, porque creo que son los únicos que se van a preocupar por lo que peor lo están pasando, por esas personas que se quedan en la parte de la falla social que está provocando la derecha por su manera de afrontar la crisis económica. Y pido el voto para Amparo, porque conozco su preocupación por los derechos, por la protección social. Con Amparo nadie va a quedar atrás. Y solamente por eso merecía la pena cogerse un tren, venir aquí y decirlo. Nadie se va a quedar atrás. Con Amparo y con el PSOE, todos iguales, gobernando para la mayoría. Votarla. Gracias. Y escuchando a la futura alcaldesa de Castellón, Amparo, veo en ella, en toda la intervención y en las propuestas, te agradezco mucho que habléis del programa electoral. Es que no lo hace casi nadie, tiene razón José. En estas elecciones habla muy poca gente del programa electoral. Y exhibe muy poca gente su candidatura. Cómo se ha conformado, cómo se ha llegado hasta aquí. Es que lo hace poca gente. Ah, que es que a lo mejor no se quieren presentar a las elecciones y lo hacen por obligación. Pues no, nosotros lo hacemos por devoción. Por devoción. Y eso se nota cuando se habla del programa electoral. Y no te preocupes porque cuando Pedro sea presidente no habrá prospecciones. Entonces, me comprometo aquí, me comprometo aquí, esté donde esté, a lo mejor estoy en La Rioja, algo de influencia conservaré. La derecha no nos va a engañar, pero yo voy a alertar. Porque es que algunos están haciendo... No me entretengo mucho en el PP. No creo que tengamos muchos problemas en identificar a la derecha como eso, como derecha. Como programas conservadores y solidarios. Pero ahora tengo que hacer un esfuerzo por identificar. Porque algunos han hecho el programa con la Sirisa. Con la Sirisa. Pudimos. Yo creo que ya... Bueno, la verdad que no sé cómo se llaman aquí, pero... Pero la marca ya sería Pudimos. Y otros, ciudadanos, han hecho el programa económico con la FAES. Luego, claro, aquí tienen que centrarse. O somos socialdemócratas, o somos de Sirisa, o somos de FAES. Pero no se puede ser de toda la vez. Díganos, ¿y qué es esa centralidad? Pues lo tenéis aquí. Gobernar por la mayoría. Yo lo vuelvo a decir. Lo primero, Amparo. Ayuntamiento de Cristal. Te lo he escuchado y te lo he leído en el programa. Ayuntamiento de Cristal. Transparencia. Limpieza y ejemplaridad. No me extiendo más, César. Solamente decirte que en Castellón hay una candidatura ilusionada, formada, preparada, de gente honesta, que va a poner a Castellón otra vez en el mapa del crecimiento económico, del empleo, de la transparencia y del bienestar social. Y va a hacer que Castellón pase de ser una ciudad grande a una gran ciudad que es lo que se merece. ¿Qué es lo que se merece? El mar. Y vamos a diversificar la economía castellonense para que no solo viva del monocultivo industrial del azulejo. Y lo vamos a hacer con el mapa del talento. Mirando a la universidad, al talento universitario, al talento de los ciudadanos y ciudadanas de Castellón para que el talento solucione los problemas de Castellón y se quede en Castellón. Y lo vamos a hacer mirando al mar. Porque el turismo, nuestras magníficas playas, nuestra gastronomía, nuestro clima, nuestro clima es fundamental para atraer turistas a una ciudad que tiene un puerto con amarres para cruceros desde el año 2004 y que en 10 años solo han venido 5 cruceros. Nosotros vamos a atraer turistas y vamos a poner la ciudad de Castellón en el mapa del turismo, en el mapa del turismo y del empleo. Nos vamos a decir alto y claro no a las prospecciones petrolíferas en las sillas columbretes.